Hija, tráeme el gato para arreglar el coche. Y mi imaginación a los 9 años. Bienvenida al centro de salud subsidiado por el estado, desea solicitar una consulta. Con una chingada. ¿Qué momento histórico te gustaría ver en un videojuego? Cuéntame en la caja de comentarios. Función. Se le olvidó ponerse el protector solar. Yo los quiero chicos, pero están bien pendejos. Pero que diablos, déjenme en paz, porque me quieren golpear con un pescado. Esta armadura es genial, estoy segura que a Artur le va a encantar. ¿No es así Artur? Supongo que debemos tener de nuevo esa conversación sobre el concepto de la realidad. ¿Cómo le haría un buen brrrr en el ojete? Este espejo les mostrará lo que más quieren. ¿Qué es lo que ve usted? Estoy viendo la mejor vista en el mundo, tú también apareces allí Genoos. Hola nena, tengo una sorpresita para ti. Ah, ¿de verdad? ¿Y dónde está? Aquí mismo, en este cubo de palomitas de maíz. Espera, es lo que creo que es. Jeje, si nena, lo es. Anda, toca, sabes que quieres. Una pelota de ensueño, estas son de mis favoritas. Por eso me llaman el tipo pelota. Y no el nepe en un cubo de palomitas de maíz, malditos pervertidos que ven esta viñeta. ¿Cuál es la cosa más estúpida por la que has visto a un adulto enfadarse? Dímelo en los comentarios y te regalamos esta Mónica. El director de un videojuego, preguntando cómo hacer que un jugador sepa por dónde debe subir una pared. Y la respuesta de los diseñadores de videojuegos. No, ¿cómo van a emparejar a personajes de distintos mundos? No tiene sentido, y no es canon. Tienes toda la razón, no puede ser posible. Che Dante, vamos a culear, tú activas tu Devil Trigger, mientras yo te doy sentones a la velocidad de la luz, ¿o acaso te tiembla? No te entendí ni madres, pero a mí nada me tiembla, así que le entro. ¡Qué rico aprietas! ¡Has elegido el camino del dolor! La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. No te ailes, hasta que me dejes de darme dineros. Ha estado muy mimosa últimamente, seguro se estará sintiendo sola. Muy bien nene, hoy es mi día libre, así que estaré contigo todo el día. Jeje, así que ya te has decidido. ¿Qué dijiste? Te convertirás uno conmigo, una verdadera pareja. Espera, ¿qué? Si nos convertimos en una verdadera pareja, sabes lo que viene luego, ¿verdad? Cálmate nene, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo voy a acosar, ¿cómo no lo puedes imaginar? ¿Cómo es la realidad en los videojuegos online? Como cuando vives en un apartamento y quieres criar gallinas. Roja, no te vayas demasiado lejos. Ella es una buena niña, ¿acaso esto es lo que se siente tener un nieto? Ya voy Red, resiste, ¿acaso esta gata no sabe nadar? Buen trabajo Quora, trae a Red aquí. Es curioso que ella no puede nadar como el gran altar. Bru es como nosotros. Desde el principio tiene una profesión en mente siendo criado al Pokémon. Pero decide cambiar de profesión antes de empezar a estudiar para volver su doctor Pokémon. Y como no puede ser de otra manera, al terminar su estudio termina siendo un meseo mal pagado. Cierto, cierto. Espera, ¿Santa es chino? Porque crees que todos los juguetes que entrega dicen, hecho en China. Y no hay nada más chino que el color rojo. No mames, es cierto. Mira Scorbunny, finalmente estamos en el área salvaje. Y es tan grande y hay Pokémones grandes como ese Onix. Está bien, evitaremos al Pokémon grande por ahora. Pero mira esa pequeña Rosalie, seguramente podremos vencer a esa cosa. Será mejor que nosotras volvamos a Motostoke. Rohan jugando dados conmigo. Y yo con un extraterrestre en la mochila. ¿Cómo son los hombres captando la indieta de una mujer? Ah, pero ¿Cómo son los hombres cuando tienen que lanzar una de estas? Bienvenido a Yucatán. Tome una mini calabaza de día de muertos. No lo sé, Rick. Parece falso. Gracias por llegar a esta parte del vídeo. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. Y este punto de aquí, ¿qué es? Es la casa de Bad Bunny, señor. Dos misiles en esa ubicación. Los niños necesitan un héroe. Y cómo son los protagonistas de los chones cuando entrenan dudo. Los gringos quejándose de que el hombre que araña mexicano es ofensivo. Porque es un estereotipo de mal gusto y que insulta la cultura mexicana. Y los mexicanos que les encantó el hombre araña mexicano. Hippie que abandona a su hijo. Luego lo vuelve a abandonar por un problema que ella misma creó. Y uso a su hijo antes y después de morir en sus protestas hippies. Y la llaman madre del año. Excombatiente de ambas guerras mundiales. Dejó su carrera musical por su hijo. Le ayudó a su hijo a pagar su casa. Y terminó en una casa de retiro de tres pesos. Yo asombraba por los gráficos de 1999 pensando que ya no se podría ver más realista. Y cómo era los gráficos de 1999. Y yo te declaro sano en el nombre de Dios. Mis ojos. Puedo ver, estoy curado. Es un milagro. Es el hijo de Dios. Bendito seas. El solo lo está haciendo para ganar popularidad. ¡Pero qué imbécil! ¿Saben gente? A mí me da miedo que empiece el apocalipsis y no tener una de estas camisas. A partir de hoy estoy a su servicio. Que uno su exama por mucho tiempo he esperado servirle. Hinone, ¿eres tú? Cinco años después. Te amo Hinone, llámame como solías hacerlo. Esto está prohibido, Kyouchan. Joven maestro, voy a enseñarte todo lo que necesitas saber. Uy, está tan avergonzado. Qué lindo se ve. Cinco años después. Así que la chica que te gustaba te rechazo. ¿Qué puedo hacer? Solo llora en mis pechos. Eres un buen niño. Siempre estaré contigo, te lo prometo. Eso es increíble. Obtuviste el primer lugar en piano. El maestro ya no me necesita. Pero entonces, ¿yo ya no sería necesaria nunca más? Cinco años después. Oye, espera. ¿Lo dices en serio? Acabo de ser asignada por el cabeza de familia. Mi nombre es Kuromori. Mi debel será instruirlo para que pueda llevar el nombre de la familia. Prepárese. Sí, señora. Cinco años después. Kuromori-san, ¿otra vez? Joven maestro, ¿qué hace aquí? Esto es un malentendido. El dinero no es lo más importante. Lo dice un rico. La belleza no lo es todo. Lo dice un guapo. Por mi barrio es tranquilo. Ciudadano promedio de Caenria. Amor, ¿recuerdas que querías que usara un traje de conejita? Sí, amor. Claro que lo recuerdo. ¡Eh, hermosa! Pues mírame ahora. Aquí está tu conejita. ¡Ay, sí! Mira qué linda estás. ¡Ay, qué lindo! Buenas noches. Hasta mañana, Trotamundos. ¿Qué chica tan rarita es? ¿Quién duerme en una tetera? ¿Qué bicho tan raro eres? ¿Quién duerme con sombrero? Y mira quién lo dice. Oigan, miren. Son cosas gratis. ¡Qué mirada, guau guau! ¿Cuál es la forma correcta de divertirse con los videojuegos online? Número uno, no aprender chat. Y número dos, no jugar partidas rankeadas. Eso tiene sentido para mí. ¡Espera, qué mierda! Como cuando te invitan a ver una película y terminas viendo una película. Espera, ¿y qué se supone que haga con esto ahora? Oye, Goto-san, vamos juntas a casa. Bueno, ok. Goto-san, ¿quieres ir al parque de diversiones el próximo fin de semana? Solo nosotras dos. Esto, está bien. Goto-san, lo cierto es que me gustas. Quiero salir contigo. Pues, ya que lo dices, vale. Goto-san, construyamos juntas una hermosa familia. Eh, ah, ok. Eh. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Miren esos magumbos! ¿Alguien sabe por qué cuando los hombres se pelean con su mujer, estos ya no comen la comida que les da? Eso es por políticas de bioseguridad. Este muchacho me llena de orgullo. Buda, protégenos. Buda, protégenos. Humano, deja de rezar. El enemigo que debemos vencer son los dioses a los que estás rezando ahora. Y al final, el monje, viendo como Buda, se cambió de bando para poder pelear por la humanidad en la sexta ronda. Dijeron que me había vuelto loco. Yo era un niño que podía ver fantasmas. Oye, Hanako-chan. Cuando seamos grandes, quisieras ser mi esposa. ¿Qué? ¿Dices esposa? Sí, sí quiero. Es una promesa. Diez años después, en los baños abandonados de la escuela. He estado esperando por ti. Hanako-san ha esperado por mí. De niño yo admiraba a Goku y a Dante por ser geniales y ganar siempre todas sus batallas. Pero de adulto cometes fraudes fiscales y tienes denuncias por manutención de tus hijos abandonados. Como cuando tienes una diarrea descontrolable. Dios mío, señor Sarani. Onesan, ¿estás sola? ¿Esperas a tu novio? Déjame decirte algo. No me interesa a los hombres que se insinúan en un bar. Eso no es lo que quise decir. Pero, ¿me dejarías hacerlo a cambio de dinero? Veamos, si tanto insiste, ¿qué tal si te arrastras en el suelo y me suplicas? No seas tan engreída, vieja bruja. Lo hice de nuevo, Jin. Eres muy molesta desde tan temprano. Ayer cuando estaba bebiendo, un joven me habló y le dije algo raro y lo alejé. El próximo vez cumple 35, a este paso nunca dejaré de ser virgen. Ya es demasiado tarde para eso. Espera, tengo una idea. Jin Kan, ¿quieres hacer un bebé conmigo? ¿Qué tan triste debo estar para hacerlo con una anciana 10 años mayor, que es mi prima? Estoy ofreciendo hacerlo con tu Wanisean con la que solías tomar baño hace mucho. Ese tipo de cosas no son buenas. No vas por ahí diciendo que finalmente conseguirías un novio esta vez. Madre dice que arreglará un matrimonio para mí si no puedo encontrar a nadie. Debes dejar de ser tan pretenciosa. Ni siquiera puedo hablar con otros hombres que no sean tú. Prefiero primero intentarlo contigo. Pero yo no quiero ver sin ropa a una anciana. Bueno, ¿qué tal si dejo que me quites la ropa y termines dentro? Ya te dije que tengo novia, y no quiero ser infiel o tener hijos. Está bien, está bien. Sabes, deberíamos hacerlo en otro momento. Llegamos tan lejos, pero Jin dijo que no se quiere casar conmigo. Jin Kan, toma la responsabilidad. No quiero. Maestra Shan, mira. Está bien, pero deja de moverte. Es una mosca de cristal anemo. Sí, sí, puedo verlo. Se ven tan sabroso. No habrás querido decir bonita. ¿Algún problema oficial? Señor, porque su vehículo no tiene placa. ¿Por qué usa colgaste total 12? ¿Te gustaría dormir conmigo? Lo siento, pero a mí me gusta dormir solo. Pero qué imbécil. Cebole no tiene lugar. No lo tiene. Sonido. Les voy a ir. Sonido. Sonido.